¿Qué hace el chico más popular del roller? ¿Qué querés? Es verdad, con vos no tengo que actuar. Quiero relanzar al Favancic y vos me vas a ayudar. ¿Qué? Sí, estoy empezando a ampliar el panorama, no sé, a hacer cosas nuevas, y se me ocurrió que podamos hacer un reto juntos. Muy original, igualito al video de Sebastián y Luna. No, no, no estarías entendiendo. No quiero copiarlo, sino quiero hacer una parodia de ese video. Bueno, mucha suerte, pero... a mí no me gusta burlarme de nadie y no me da gusto reírme de los demás. Sin embargo, te estás riendo de todo el mundo inventándote una novia falsa. Amar, no insistas, no lo voy a hacer, punto. No, yo no estaría tan seguro de ponerle puntos finales a esta situación. Lo vas a hacer, te guste o no. ¿Y por qué? Si haces el reto conmigo, nadie se va a enterar de que lo tuyo con Fernanda es una mentira. Ahora, si te negás, lo lamento muchísimo, pero voy a tener que ir y contarle toda la verdad a Lunita. Ay, no, pobrecita. ¿Te imaginás la cara cuando se entere de que todo lo que le dijiste es una mentira y lo triste que se va a poner? Y lo peor, todo el mundo va a querer saber por qué inventaste esta mentira tan grande. No. No.